Nosotros tenemos un proyecto de país, tenemos una experiencia como patrimonio, un aprendizaje. Nos formamos en la escuela del más grande líder que ha tenido Venezuela en 100, 200 años, después de nuestro libertador Simón Bolívar, Hugo Chávez, sin lugar a dudas. Nos formamos en su escuela de exigencia, de disciplina, de honestidad. Hoy es el día del amor y la lealtad, Chávez. Amor en acción, lealtad en acción, sencillamente. Quien nos enseñó el valor espiritual, humano y práctico de lo que es el amor por la patria, por la familia, el amor por lo grande, el amor por el futuro. Y nos enseñó un valor que no conocíamos nosotros, que lo practicara ningún político antes de Hugo Chávez. La lealtad al pueblo, nadie, ninguno. La lealtad a un proyecto, a un programa, a una promesa, a un compromiso, jamás en Venezuela, eso no existía. Al revés. Al revés, todos los antivalores que negaran el amor. Amor, no. Guerra, cuchillos por el poder, desprecio al pueblo, masacre contra el pueblo. Lealtad al revés, traición permanente a los grandes intereses de la patria. Así que, hoy es un día muy especial, ustedes saben. Porque hace un año, precisamente fue un día que marcó la historia para toda Venezuela, para todos nosotros. Hace un año, él dejó con su testamento, nos dejó a sus hijos encargados de esta obra de patria.